Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 207.000 suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal. Esta noche hablaremos sobre uno de los principales temas pendientes en la coalición nacional, la controversia sobre la incorporación del sector juvenil y universitario como una fuerza política autónoma, que sería el octavo miembro fundacional de la coalición. Entrevistaremos a Ariel Sotelo, miembro de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia, que representa al sector juvenil y estudiantil en el Consejo Político de la Unidad Nacional, y a Valés Caballe de la Alianza Universitaria Nicaragüense, organización que forma parte del Consejo Directivo de la Alianza Cívica. Les presentaremos un fragmento del documental Nicaragua Campesina, La Nación Ajena, una producción de Expediente Público sobre la violencia estatal y las violaciones a los derechos humanos en el campo desde los años 80 hasta hoy. Y entrevistaremos a Javier Meléndez, director de Expediente Público sobre los alcances de este documental. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Unos 78 trabajadores de salud han muerto en Nicaragua hasta el pasado 24 de junio en medio de la pandemia de coronavirus, según el Independiente Observatorio Ciudadano de COVID-19. Otros dos han fallecido en lo que va de esta semana, entre ellos el pediatra Marlon José Sosa el pasado 29 de junio. El doctor había reclamado públicamente al mandatario Daniel Ortega porque los doctores no tenían posibilidad de comprar mascarillas. El médico simpatizaba con el gobernante Frente Sandinista. Tras más de seis semanas de hospitalización, murió en el Hospital Monte España, donde trabajaba. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua de la Iglesia Católica dijo este 30 de junio que los médicos enfrentan la pandemia sin contar con los equipos necesarios de protección. La denuncia se suma a las hechas por más de 30 asociaciones médicas divulgadas en abril y mayo pasados y que fueron firmadas por más de 700 doctores. Varios fueron despedidos de hospitales públicos tras el reclamo. Pese al avance de la pandemia de COVID-19, la ministra de Educación, Miriam Raudes, aseguró que las clases presenciales continuarán. La funcionaria calificó de muy atinada la decisión del régimen Ortega Murillo de no cerrar las escuelas públicas. Ha sido muy atinada la decisión del no cierre. Y eso ya lo vienen diciendo otra gente. La mayoría de países de Centroamérica suspendió las clases presenciales tras la llegada del coronavirus. Sindicatos magisteriales se han quejado de la exposición al contagio y han denunciado la muerte de más de 30 maestros que presentaron síntomas de COVID-19. Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó el manejo de la COVID-19 por parte de varios países, incluido Nicaragua, que niegan la realidad del contagio. En Belarus, Brasil, Burundi, Nicaragua, Tanzania y Estados Unidos, entre otros, temo que las declaraciones que niegan la realidad del contagio del coronavirus y la polarización creciente de las preguntas clave intensifiquen la gravedad de la pandemia y socaven los esfuerzos para frenar su propagación y fortalecer los sistemas de salud. Durante la apertura de la sesión 44 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada este martes, Bachelet alertó sobre el uso de la emergencia sanitaria para reprimir el derecho a la libre expresión e información en naciones como Nicaragua y El Salvador. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará su informe sobre la situación de Nicaragua, Venezuela y Cuba este 2 de julio. 46 nicaragüenses que habían quedado varados en la frontera de Panamá con Costa Rica retomaron su viaje de retorno a Nicaragua luego del restablecimiento de un plan para su traslado hacia Nicaragua. El grupo estaba en Panamá sin empleo o enfrentando dificultades económicas por la pandemia de COVID-19. Costa Rica y Panamá estaban aplicando el plan de traslado de nicaragüenses, pero el fin de semana pasado las autoridades de Nicaragua impidieron la entrada a un grupo de 120 personas hasta por unas 18 horas, sin ofrecer explicaciones. Debido a ese incidente, Costa Rica suspendió el plan hasta que se logró el acuerdo entre los tres países para reanudar el tránsito de los nicaragüenses. En los últimos 13 años, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han ordenado el cierre y secuestro de 20 medios de comunicación independientes y cuatro noticieros en 12 departamentos del país. Los medios de comunicación obligados a cerrar son, en su mayoría, radios comunitarias y canales locales, y en 2019 también dejaron de operar dos medios impresos. A raíz del estallido de la crisis sociopolítica, se incrementó el ataque hacia los medios independientes. Hasta hoy, 100% Noticias y Confidencial continúan censurados de la TV abierta y con sus oficinas confiscadas por el gobierno, aunque sus equipos periodísticos han continuado informando a través de plataformas digitales. Lea más de este reportaje colaborativo de Noticias de Bluefields y República 18 en nuestro sitio web. En confidencial.com.ni les invitamos a leer la cuarta y la quinta entrega del especial Los presos políticos de Nicaragua. Conozca los datos que ayudan a establecer el perfil de los reos políticos del régimen Ortega Murillo, así como los vicios en sus procesos judiciales. También le explicamos en qué consiste el fenómeno de la puerta giratoria, una estrategia de los regímenes autoritarios en que encarcelan, excarcelan y reencarcelan a las personas por motivos políticos. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos a la controversia que está planteada en torno a la participación de los jóvenes y universitarios como una fuerza política autónoma en la coalición nacional. ¿Cuál es la agenda de los jóvenes en la coalición? ¿Y cómo se ejercerá su representación? Dado que existen por lo menos 18 agrupaciones juveniles, cuatro de ellas integradas en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y otras 14 que forman parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Juan Carlos Bou conversó con Ariel Sotelo, miembro de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia, que representa al sector juvenil y estudiantil ante el Consejo Político de la UNAP, y a Valés Caballe de AUN, la Alianza Universitaria Nicaragüense, que forma parte del Consejo Directivo de la Alianza Cívica. Y esto fue lo que nos dijeron. La coalición estableció en sus estatutos la participación del sector joven y estudiante como una fuerza política autónoma. ¿Ustedes van a participar, Ariel? Nosotros como sector hemos decidido tomar el espacio porque creemos que en un espacio unificado no tenemos inconveniente de tener un diálogo franco y sincero con otras organizaciones. Independientemente de cuál sea la decisión de los otros muchachos, nosotros la respetamos, sin embargo, nos parece que de igual forma, aunque no tomen este espacio, es de suma importancia que podamos hablar y entender cuáles son nuestros objetivos en este proceso. Entonces, nosotros estamos comprometidos en tomar este espacio. Lo reiteramos el día de la firma de la coalición nacional, que fue el 25 de junio. Y pues ahí decidimos, con nuestro acto de presencia, hemos decidido respaldar este proyecto político. Y de igual forma, el hecho de tomar el espacio no significa que no esté abierto a otras organizaciones. Es el caso del sector estudiantil de la Alianza Cívica. Yo, de forma honesta, lo he hablado con mis compañeros de sector sobre la necesidad de poder juntar visiones. Si al final somos chavalos y chavalas que estuvimos en la calle el 19 de abril y después todo lo que vino, y es justo y necesario para nosotros este proceso de unificación. Bueno, nosotros tenemos una comunicación pública del bloque al que representamos, del día 13 de mayo, donde expresábamos que retirábamos nuestra solicitud de la mesa multilateral. Efectivamente, por un montón de situaciones que nosotros hemos venido marcando con mucha fuerza dentro de nuestras declaraciones, que nos hacen ver que realmente la participación juvenil dentro de estos espacios, ellos no la ven como algo vital. Entonces, es importante para nosotros recalcar que la unidad es importante, y en eso estoy sumamente de acuerdo con Ariel, pero una unidad que realmente respete y reconozca lo que significa la juventud y la visión que traen todas las organizaciones que nacieron en abril. Hasta el momento no hemos cambiado esa decisión. Nosotros hemos participado con movimientos estudiantiles, con organizaciones también, Ariel lo sabe, en esfuerzos anteriores. Sin embargo, yo marco muchísimo que esto no es un conflicto entre jóvenes, como muchas organizaciones dentro de la coalición tratan de ponerlo así. Nosotros retiramos nuestra solicitud, primero por un proceso enorme de dilaciones que sucedieron, pasaron 42 días, solo tuvimos una reunión dentro de ese espacio. Incluso en estos últimos días que yo como Consejo Ejecutivo dentro de la Alianza Cívica he podido estar en conversaciones con la mesa multilateral, he identificado que todavía existen estos conceptos que la juventud no sabe nada, que la juventud es inexperta, que no merece tener los espacios que real se merece. Entonces, para nosotros comprender en estos dos años que abril significa mejores oportunidades para los jóvenes también pasa por estas grandes organizaciones de oposición que tienen un discurso muy marcado sobre que la juventud es importante, que el cambio está en la juventud, pero es de la boca para afuera y necesitamos realmente que esos discursos se marquen adentro. En los intentos de diálogo nacional hubo varios grupos juveniles y estudiantiles bajo una sola coordinación. ¿Por qué no se puede replicar ese mismo modelo de coordinación en la coalición nacional? Bueno, existía lo que se llama la coalición universitaria. Era un espacio que realmente no tenía una coordinación como decirte, muy compacta, pues, porque cada movimiento era bastante autónomo, todos teníamos nuestras diversas actividades y realmente no convergíamos, pero efectivamente teníamos un trabajo conjunto en el espacio del diálogo nacional. Entonces, creo que son cosas muy distintas, espacio y actividades que sí se han hecho también, incluso en estos últimos meses, cuando tratamos de hacer varios esfuerzos de que varios movimientos estudiantiles convergieran, pero también hemos identificado que todos venimos y nacimos en lugares diferentes, que tenemos exactamente el objetivo de salir de esta dictadura, pero realmente todos los movimientos que estábamos dentro de la coalición universitaria, teníamos nuestra propia autonomía, tenemos nuestra propia autonomía y trabajábamos en ese momento en pro del diálogo nacional. ¿Se puede replicar ese mismo modelo de coordinación del diálogo nacional o se necesita otra fórmula en el caso de la coalición? De cualquier forma, en cualquiera de los escenarios, yo creo que la coordinación de los jóvenes debe ser vital en este proceso. Ya sea que estemos unificados dentro de un voto, no estemos unificados y estemos en fórmulas distintas, con identidades distintas, como dice Valesca, yo creo que es de suma importancia poder tener un mínimo de coordinación. Yo se lo he expresado antes a la Valesca esta moción de que es de suma importancia poder conversar, y esto requiere, en gran medida, de voluntad política. Y si no existe voluntad política de uno u otro lado, sin decir que aquí hay voluntad y allá no, si no existe voluntad política para tener estos espacios, pues se va a seguir viendo truncado este proceso y, como dice Valesca, los señores o las organizaciones que están dentro no van a ceder esos espacios a la juventud que tuvo un objetivo en abril. Valesca, ¿esto quiere decir que se van a excluir ustedes de participar como jóvenes en la coalición? ¿Se quedarán únicamente como alianza cívica? Nosotros no nos hemos excluido de ningún proceso. Nuestro comunicado data desde antes de la firma de la coalición. Hasta el momento, y creo que esta plática con Ariel creo que lo deja muchísimo más claro que en realidad nosotros no somos enemigos como muchas organizaciones quieren plantear las relaciones juveniles. Nosotros mandamos una solicitud a la mesa multilateral efectivamente. Nunca, y de hecho hemos respetado mucho la solicitud que ellos han enviado, que mantienen, que ya han afirmado que están dentro de ella y que deben de tomar ese espacio. Nosotros hemos sido consecuentes, coherentes y claros desde el 13 de mayo que retiramos nuestra solicitud. Y es más, desde la única reunión que hemos tenido, que fue el 4 de abril, absolutamente no ha habido ningún tipo de comunicación que haga cambiar lo que realmente sucedió en esa reunión. Entonces, por el momento nosotros seguimos manteniendo la postura de ese comunicado. ¿Cuál es la agenda de los jóvenes en la coalición nacional? Ariel. Bueno, nosotros apostamos por unas reformas medianamente o unas reformas que le garanticen al máximo a la ciudadanía nicaragüense garantizar al ciudadano seguridad, por ejemplo, en el voto. Entonces, para nosotros es de suma importancia el tema de las reformas electorales que podrían estarse dando en lo que va de este mes. No vamos a aceptar unas reformas electorales maquilladas que solo beneficien al régimen en este caso. Asimismo, creemos que los mecanismos democráticos de elección de cualquiera de las instancias de la coalición nacional o de cualquier proceso deben pasar por el voto de la ciudadanía nicaragüense que esto no sea más de lo mismo. Asimismo, creemos que el plan país debe abordar temas espinosos como la explotación obrera, por ejemplo, en este país. que es de suma importancia y nadie lo quiere abordar. Entonces, para nosotros es de suma importancia que estos temas estén contemplados en la visión país que la coalición nacional le va a presentar a los nicaragüenses. Asimismo, el tema de nuestras agendas propias como la autonomía universitaria, por ejemplo, es de suma importancia que sea abordada en este plan de nación. Bueno, yo creo que el tema de la agenda de la coalición sobrepasa la de todos los sectores, creo, y la coalición tiene una naturaleza de ser en estos momentos y efectivamente se prepara para reformas electorales, para un escenario político de elecciones y ante eso las reformas son vitales y creo que el reto y es por eso que siempre hago alusión es un, como lo decía Ariel, es un protocolario, esto de la firma es un hecho histórico como lo querramos ver, pero el día después es el que siempre el nicaragüense debe pensar y ese es el mayor reto que tiene la coalición nacional. El día después de todo esto implica que es todas estas organizaciones que convergen dentro de la coalición nacional tienen que ganarse el respeto de la población porque efectivamente va a ser muy duro conseguir reformas y yo no lo voy a decir medianamente correctas sino reformas que sean necesarias esas líneas rojas que necesita la población para poder salir aventurarse de su casa salir y ejercer el voto y que tenga confianza de que su voto va a ser bien contado y que va a llegar a los sistemas de cómputo que todos estos procesos realmente no van a estar llenos de corrupción como ya lo sabemos bastante bien entonces ese es uno de los enormes retos que nosotros hemos podido palpar dentro de los espacios que nos hemos movido y sobre todo aprovechando que hemos estado saliendo a las calles con esto de los kits hablar con la ciudadanía y existe este enorme temor entonces para que toda esta agenda y no solo que sean la agenda de esto por eso te digo que es un enorme reto sino que además de eso que las organizaciones que no están ahí adentro que son un montón tengan esa agenda y la hagan suya Ariel ¿cómo se van a integrar a jóvenes que están organizados en distintos grupos o partidos que no pertenecen ni a la alianza ni a la unidad? Bueno yo creo que el espacio queda abierto para solicitar igual que la unidad lo hizo y la alianza cívica lo hizo para solicitar el espacio el comité nacional de la coalición nacional entonces de tal forma que si yo soy un bloque estudiantil con 8 o 10 organizaciones yo perfectamente como ciudadano puedo solicitar el espacio hacia el sector de jóvenes y estudiantes así mismo el documento de la coalición nacional y la estructura como tal permite reconocer los liderazgos individuales desde los municipios o más bien desde el territorio de tal forma que si yo Ariel Sotelo soy de Muelle de los Bueyes y quiero pertenecer al consejo municipal de los Muelles de los Bueyes me aboco me aboco a la coalición nacional de ahí y digo bueno yo quiero participar en el consejo asesor de esta de esta organización de la coalición nacional como individuo entonces reconocer también los liderazgos individuales también fue un reto enorme de algunas organizaciones que estábamos dentro de la coalición nacional entonces ese es el procedimiento correcto sin más que ocultar nada el procedimiento solicitar el ingreso literalmente como lo hizo los jóvenes de la alianza cívica y los jóvenes de la unidad nacional y ustedes como jóvenes en algún momento se pusieron de acuerdo o llegaron a plantearse en esas conversaciones que hay siempre por fuera de decirles a la coalición mira somos un grupo bastante heterogéneo y necesitamos una representación más allá de un solo voto se lo llegaron a plantear a la gente de la coalición mira era de suma importancia poderlo hablar yo creo que aquí existió poquísima comunicación era de suma importancia como jóvenes pudiéramos ser francos y sinceros y decirnos entre nosotros mismos esta es nuestra estrategia yo creo que aquí nos falló un montón la comunicación y eso fue en gran medida lo que ocurrió a grosso modo sin embargo nosotros hemos reconsiderado esa postura y como te digo si los chavalos de la alianza cívica creen que esa es la forma correcta pues adelante pues yo creo que cada uno cada uno de los sectores es autónomo ustedes a los jóvenes de la unidad nacional le llegaron a plantear mira lo que yo quiero es esto bueno como ya lo dijo Ariel nosotros tuvimos una conversación creo que el 31 de marzo y efectivamente pues nosotros les dijimos cuál era era nuestra intención de poder abrir más espacio a lo que ellos nos compartieron pues que ellos tenían otra visión y nosotros la respetamos totalmente y nosotros también porque eso es lo que he venido reiterando nosotros no le enviamos una solicitud de ingresar a la coalición al sector de la unidad porque ellos no eran parte nuestra solicitud llegó primero nosotros le enviamos esta solicitud a la mesa multilateral que es a quien corresponde entonces es por eso que yo te hago la lógica de que a veces tratan de trasladar esto a nivel juvenil cuando los que han tenido una gran responsabilidad de cómo se manejó todo eso han sido los de la mesa multilateral de hecho hasta el momento yo no conozco ningún comunicado de qué pasó con otras organizaciones porque habían más solicitudes entonces creo yo que hay un vacío dentro de este proceso de cómo se responden las solicitudes que hasta el momento no he visto qué ha pasado con la otra estaba el movimiento nacional 19 de abril había un movimiento de minería creo no conozco los nombres de las otras organizaciones pero entiendo que habían más ese es el desafío de los jóvenes y estudiantes universitarios que están agrupados en torno a la alianza y a la unidad nacional mientras el imperativo de la coalición nacional está demandando que se constituyan como una sola fuerza política autónoma en el espíritu de abril cuando los jóvenes surgieron autoconvocados y después se agruparon en la coalición universitaria que entonces tenía cinco grupos cada uno con sus respectivas identidades pero con una sola representación política continuamos con el documental Nicaragua Campesina La Nación Ajena El sábado pasado se estrenó en redes sociales el documental Nicaragua Campesina La Nación Ajena una producción de expediente público sobre la violencia estatal contra el campesinado para rescatar la memoria colectiva de campesinos exmiembros de la resistencia nicaragüense y sus familias sobre la represión y las ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad en Nicaragua veamos un fragmento de Nicaragua Campesina el marido mío y el cuñado mío conocido por Colocho se habían ido a la resistencia ellos fueron desmovilizados cuando ellos se dan cuenta que fueron de la resistencia de los 80 comenzó el ejército a la persecución a él siempre llegaron a donde nosotros estábamos que dijo él mira amor es difícil yo no me puedo capear no me dejan trabajar yo es que me vaya yo es que me vaya mejor cuando él ya anda varios tiempos ya de andar allí él me llama y me dice yo quiero ver mis dos niños mayores entonces me contesta la niña mamá quien está hablando tu papá le digo yo quiere verse con ustedes ellos desesperados y dijeron mándenlos mamita vamos a ir a ver a mi papá el domingo yo me desesperaba llamándolos a ellos porque ya hemos quedado a las 5 de la mañana llamarles a ellos nunca me levantó el teléfono mis niños y ni él entonces yo me desesperaba yo mucho que qué pasaba con mis niños que por qué no me levantaban el teléfono todo el día los llamé el domingo hasta las 7 de la noche me contestó un campesino madre me pesa decirte pero tu hijo te los asesinaron con toda tu familia todos los que andaban te los mataron el día 12 de noviembre de 2017 en los sectores de San Pablo 22 a las 5 y 40 horas patrulla del 6to comando militar regional sostuvo intercambio de disparos contra elementos delincuenciales dirigidos por el delincuente Rafael Dávila Pérez alias El Colocho dedicado al tráfico con el cultivo y con la celebración de marihuana a vijeados extorsiones asaltos asesinatos obteniéndose los siguientes resultados seis delincuentes muertos entonces ellos sabían anticipadamente que ahí habían dos niños tuvieron que haber dicho algo y no dijeron nada en el caso del niño de 12 años no se le puede sindicar como delincuente ni decir que se privó de la vida a un delincuente o que se le dio de baja a un delincuente el código de la niñez y la adolescencia señala que los niños de 13 años hacia abajo son inimputables que significa esto que no se le puede acusar por ningún delito la versión del ejército fue que mis niños andaban con sus padres armados pero no porque esa costumbre tienen ellos matan al campesino lo visten de ropa militar les ponen unas bolsas de marihuana y ya dicen que andaban armados en que no anden les ponen ropa militar en que no son militar y ya que ya dan en bolsón de marihuana a mis niños y que les pusieron bolsas de marihuana eso es una mentira el hecho de que aduzcan que andaban armados y que son delincuentes en la lógica de ese discurso oficial según ellos les daba derecho a asesinarlos los delincuentes son ellos porque ellos matan violan roban hacen todo y para ellos lo que ellos hacen todo está bueno ahí nada está pasando se encontraron productos nitrados pólvora en los dorsales manos de los fallecidos resultados del dictamen médico forense examinados seis cuerpos causa de muerte lesiones por arma de fuego no hay evidencia de otro tipo de lesiones dictamen médico coincide con entrevistas de testigos realizadas por investigadores policiales en el lugar del hecho la violaron a la niña la hicieron colgada al niño me lo mataron me le pearon puñalada en los costados su bracito esto a mí me duele cuando veo los afotos de él a mí me pesa ver mis niños los cuerpos sin vida fueron entregados por miembros del ejército de nicaragua al equipo técnico de la policía nacional quien hizo entrega a comisión de pastores evangélicos y delegados de la palabra de la comunidad de san pablo 22 la comisión procedió a sepultarlos ante la ausencia de familiares que los reclamaran y el avanzado estado de descomposición de los cuerpos yo me fui a las 4 de la madrugada llegué hasta las 7 de la noche donde yo estaba volado como perro desnudo y esto que los querían quemar pero había un montón de gente cuidando para que los perros no arrimaran a comérselos para que yo todavía llegara a ver a mi hijo pero permiso de sacarlos fue difícil sacarlos a mi hijo yo luché por quererlos sacar y en esa lucha sigue que me los entreguen los calabres yo quería cuanto no más porque quería la cristiana sepultura en un lugar indicado un cementerio pero fue muy difícil pero yo siempre sigo de frente que me los entreguen lo que se hizo o se procedió a hacer es enterrarlos en una fosa común y cuando entierran a alguien en una fosa común el objetivo no solamente sanitario el objetivo es desaparecer evidencia y podemos decir a partir de ahí que en nicaragua hay fosas comunes y la fosa común donde se encuentran estas seis personas dos niños existe ha sido reconocida por el estado de nicaragua y hasta el momento no ha habido ningún esfuerzo esfuerzo alguno del gobierno de nicaragua por aclarar esta situación y yo de mi corazón dijo yo voy a denunciar yo lo voy a denunciar lo que han hecho con mi familia esto yo no lo dejo así nomás no lo dejo así nomás porque este gobierno no es gobierno sino que es un asesino porque mató a mi familia porque es él el que manda a la gente al campo el ejército asesinar al campesino cuando surgen las protestas el 18 de abril y empieza la represión del gobierno utilizando no solamente las fuerzas policiales sino para estatales para reprimir el 20 de abril los campesinos se están sumando a las protestas cuando nosotros miramos eso o sea nos causó un impacto porque ya veníamos viviendo la represión los campesinos veníamos poniéndolos muertos desde siempre y pues ahora que lo estaban haciendo con los jóvenes con los estudiantes que son el presente y el futuro de este país nosotros dijimos no podemos ser indiferentes la contra tuvo una gran participación claro no visible pero ahí estaba presente apoyando a los chavalos y que le motivó a apoyar la represión y la injusticia en ver de que como los chavalos eran asesinados en las calles por la policía y por los paramilitares se colocan tranques irracionales a lo largo de carretera donde los que están sufriendo son los campesinos los campesinos que no pueden sacar sus cosechas para llevarlas al mercado los campesinos que no pueden sacar sus productos para llevarlas al mercado quiero que sepa señor presidente que no son otra gente que están ahí son los campesinos que también están exigiendo justicia porque han sido reprimidos porque hemos estado reclamando justicia desde muchos escenarios y no hemos sido escuchados los campesinos y hoy nos hemos unido a respaldar a los jóvenes también no son otras personas que están en esos tranques son los campesinos hoy el pueblo les manda a decir que ya no los quieren en el poder hoy el pueblo les manda a decir que basta ya de seguir vapuleando al pueblo ustedes son los responsables de tanta muerte pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos carlos alberto bonilla lópez iba santino albis yamil molina johnson managua michael humberto cruz sánchez managua uni orlando francisco pérez corrales estelín franciso balbarro altamirano sebaco ángel eduardo gaona periodista de bluefield álvaro manuel donrado dávila de 15 años el dolor no lo habíamos sentido porque no nos había tocado las puertas en la ciudad después pero a los campesinos los vienen matando desde hace tiempo la intención del régimen era callar al movimiento campesino llevar sus principales líderes a la cárcel y el resto con la represión tenían que irse al exilio me tocó la cárcel desgraciadamente fui torturado por el régimen me ofrecieron prebendas cargos y yo dije no yo no me organicé por hacer dinero ni por un cargo sino porque creo en la justicia porque creo en que debe haber un cambio en este país yo tengo dignidad y no voy a vender mi dignidad porque no tiene precio como yo no acepté entonces me dijeron que a mi niña de tres añitos le irían a cortar dedo por dedo de su mano pieza por pieza y que me iban a llevar un video y que si yo no aceptaba entonces que iba a continuar con el resto de mi familia acordate que el juez es andinista el fiscal es andinista y nosotros vamos a decir con tu vida lo que querramos creo que fue una evidencia más que pude conocer cómo funciona este sistema corrupto y viciado la fiscalía en ese entonces pidió 73 años de condena pero el juez nosotros estaba quintuplicando en ese entonces entonces me condenó a una pena máxima de 216 años que nunca en la historia en Nicaragua se ha visto posteriormente Ortega a través de la presión internacional y la presión interna que hubo en este país se vio obligado para liberarnos bajo de una supuesta anistía que para nosotros es un acto anistía octubre 2018 para acá empezaron los asesinatos de manera selectiva a los campesinos ¿cuál es esa situación actual? es esencialmente una situación de total indefensión de las comunidades rurales en donde queda a discreción del aparato militar sin participación del sistema judicial de la fiscalía de la Procuraduría de Derechos Humanos la determinación de si un ciudadano en el campo es un criminal un delincuente o si es una persona que tiene digamos ideas políticas distintas hemos documentado en solamente en lo que va del año 2019 más de 30 ejecuciones extrajudiciales mate la mitad de ellas no cabe duda que hay una vinculación política es decir son opositores que han sido ejecutados por pensar diferente es tanto el odio que han manifestado hacia los campesinos por el simple hecho de mantenernos en resistencia por defender nuestras tierras por defender nuestras familias los recursos naturales estamos con una dictadura monstruosa que no tiene límite porque no escuchamos no aprendimos a escuchar el grito que venía desde la montaña mi familia es una gente humilde trabajadora de alto reconocimiento en mi comunidad siempre hemos sido y nos identificamos como campesinos como productores de la zona norte de nuestro país y en términos políticos hemos sido opositores siempre al régimen sandinista al régimen de Daniel Ortega de hecho mis hermanos fueron miembros de la resistencia nicaragüense de la edad de 13 años me tocó vivir esta vida y que esa guerra que aún para mí no ha terminado les tocó irse a la guerra porque de lo contrario pues representaba este el servicio militar obligatorio del frente del frente sandinista en algunos de nosotros es un cierto liderazgo que son los hechos que tal vez nos ha llevado a esta persecución siempre hemos sufrido persecución y a partir del 2007 que Daniel llega al poder empieza para el campesinado verdad de nuestra zona algún tipo de represión en esa época un poco más silenciosa probablemente más sutil a raíz de las protestas del 2018 ha habido un recrudecimiento diría yo de la persecución y de las muertes y comienzan a ver las noticias entonces él miraba pues y él decía que los chavalos estaban indefensos los estudiantes porque ellos estaban solo con las manos y y la policía y el ejército estaban armados los paramilitares estaban armados eso como que a él no le gustó él se fue pues se fue a los tranques esta lucha es de todos hacemos el llamado a todos los productores del norte de Nicaragua a que nos aburquemos a apoyar a nuestra juventud que está milmente siendo asesinada por el gobierno en cursos en este país Oliver él estaba trabajando en su finquita al mirar que sus hermanos estaban integrados en el tranque ya se vino un día y me dice mamá me dice me voy a ir voy a ir apoyar a esto no vayas hijito le digo ay date mejor date aquí con nosotros no me dice que un día hay hombres no mueren hombres antes de asesinar a mi hermano una nota de prensa de la policía que lo acusaban de muchas cosas que no son ciertas entonces yo emplazaría al ejército y a la policía que demuestre que las personas que han perseguido desde ese tiempo son delincuentes ya después se fue a huir al monte andar escondidos lo que debemos de ver esto es que es una constante en la actuación de la policía nacional de identificar a una persona como delincuente y como responsable de unos hechos sin que siquiera haya sido puesto en la orden de los tribunales porque recordemos que una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario aquí se violenta un derecho un principio de respeto a la dignidad humana ¿a quién vamos a recurrir para pedir justicia? no podemos ir a la policía a pedir justicia porque ellos mismos son los que nos han criminalizado ellos mismos son los que nos han asesinado no podemos ir a ninguna entidad judicial del país porque igual sabemos que están confabulados con el régimen es raro un día que no haya un asesinato en la zona norte de Nicaragua hay gente de nosotros gente campesina productores anti-sandinistas y la mayoría es contra prácticamente hemos sido perseguidos a muerte ya tenemos tres miembros de nuestra familia que recientemente han sido asesinados por este gobierno Oliver fue asesinado en su finca él se encontraba haciendo labores propias de la finca entonces iba de su casa hacia el lugar de trabajo y montado en su caballo y ahí fue emboscado andaba un grupo como de 20 esos fueron los que lo emboscaron cerquita de la casa como a 100 metros de la casa ahí lo esperaron y lo rafaguearon tenemos pleno conocimiento de que quien lo asesinó porque hay un sobreviviente que él miró quien disparó quien dispara contra Oliver es la policía y los paramilitares de mi pobre Oliver me lo me lo masacrar yo enterré un pedacito de él nada más su cabeza se la destrozaron cuando ya matan al hermano él decide irse decide llevarse los chavalos y ya irse para Honduras me voy mamá me dice porque me llevo todos estos chavalos estos chavalos no tienen ninguna experiencia me los voy a llevar dice para capearlos porque si los dejo aquí me los matan eran los de él y los sobrinos ellos estaban refugiados ya en Honduras tenían esa estatus en Honduras el 27 de junio también ya fui asesinado Edgar y con su hijo de una manera también atroz si fue fue mi hijo y mi marido y por algo injusto para el entierro de él si vinieron dos mil personas fue poquito porque ese hombre si tenía gente no solo yo lo lloraba lo lloraba el pueblo estamos con las manos atadas no hay justicia ¿a quién pudiéramos quejarnos? debido a la persecución que recibió al asedio a la criminalización que sufrió estamos y nosotros no nos cabe duda que es el mismo ejército y la policía que decidieron que él tenía que morir y ejecutaron la muerte y es la misma persecución que sigue contra el resto de miembros de nuestra familia tengo 15 meses de no visitar mi finca desde que me están estas protestas no he vuelto a llegar a mi finca la medida que hemos tomado es únicamente esa huir huir como le pudiera decir que vive uno aquí vive uno con miedo irán a venir por mí todos los que que no pertenecemos al partido del gobierno todo el mundo había temorizado vivimos humillados porque no podemos levantar la cabeza ni decir nada por lo menos yo les estoy dando esta entrevista aquí no sé el día de mañana qué me va a suceder nuestra familia es parte de esa realidad que vive el campo en nuestro país de persecución y de muerte están asesinando al pueblo están matando a nuestros campesinos ¿qué harán cuando nuestros campesinos no podamos producir la tierra allá por temor? la situación es grave esto no es una novela es una vida es real lo que está sucediendo ese es un fragmento del documental Nicaragua Campesina La Nación Ajena que pueden verlo completo en la página de expedientepublico.org y para continuar esta conversación nacional en sus hogares sobre el relato y los hallazgos de este documental nos comunicamos con Javier Meléndez investigador fundador del IEP y director del medio Expediente Público Javier hemos visto en este fragmento del documental Nicaragua Campesina La Nación Ajena los casos más recientes de agresiones en el campo el de la familia Montenegro de Ginoteca es emblemático ha sido denunciado internacionalmente ¿qué está pasando hoy con esta familia? ¿la persecución ha cesado o se mantiene? El caso Montenegro es un caso súper emblemático en Nicaragua y no estoy seguro que en el resto de Centroamérica se dé una situación donde el Estado con toda su capacidad institucional y toda su capacidad paramilitar le dé tanta persecución a una familia en estos momentos es importante retomar que la familia Montenegro está constituida por su madre por los padres y madre de ellos que todavía están vivos de los hermanos Montenegro son dos hermanos son ocho hombres y cuatro mujeres uno de ellos en este momento está en México atento a una solicitud de asilo hacia Estados Unidos dos de ellos están escondidos en Nicaragua porque saben que están sentenciados a muerte eso lo dicen en el documental y los otros han sido asesinados o desplazados de sus lugares dos de las mujeres Telma y Elia ellas han asumido la vocería de la familia y son las encargadas de tratar de moverse en la libertad restringida que tienen para denunciar el caso y tratar de que haya mayor atención nacional e internacional sobre ellos ellos tienen medidas ellos todavía no tienen medidas cautelares están gestionadas las medidas cautelares y nosotros dentro de las limitaciones que tiene ser un centro de investigación y un centro dedicado al periodismo estamos tratando de reunir en los próximos días a una serie de actores internacionales de derechos humanos y nacionales para que ellos mismos conversen y se busque una salida expedita a las medidas cautelares de la familia que como sabes Carlos Fernando medidas cautelares para el régimen no significa nada en el caso de Doña Elea Valle por ejemplo que si tiene medidas cautelares su familia sus hijos fueron masacrados en la cruz a finales de 2017 hay algún indicio de que se puede hacer una investigación internacional para demandar justicia en este caso que ha sido absolutamente negado por el Estado el punto de partida de todo esto Carlos Fernando es entender que la teleaudiencia entienda que lo que estamos haciendo nosotros desde expediente público en alianza con otras organizaciones de derechos humanos con productores de Nicaragua que nos han pedido el anonimato con curas y con feligreses es recoger la mayor cantidad posible de asesinatos y violaciones a derechos humanos que también tienen las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua porque el fin el fin final el fin primordial de esto es reconstruir la memoria histórica de estos casos y aspirar a que en Nicaragua en la próxima y necesaria transición estos casos sean llevados a la justicia internacional y a la justicia nacional el documental afirma que la violencia estatal contra los campesinos que existió en los 80 de manera extrema durante la guerra y se dio también en los 90 se intensificó con el retorno al poder de Daniel Ortega y el Frente Sandinista en 2007 ¿qué registro de víctimas existe en esta etapa de 2007 a hoy de parte de las organizaciones de derechos humanos o de lo que ustedes mismos documentaron con los testimonios que recogen? Aquí hay varias aristas sobre el tema de los números el primer tema es de que yo hago un llamado como investigador a las organizaciones de derechos humanos para que se reúnan en Nicaragua y revisen sus datos yo yo he propuesto o sugiero informalmente organizar como una especie de mesa de certificación de datos porque lo que sí te puedo decir que los datos que tenemos nosotros es un tremendo subregistro de asesinatos contra campesinos nosotros en las cifras que tenemos hasta desde que llegó Daniel Ortega al poder han habido 234 asesinatos el 70% de esos asesinatos han estado vinculados a gente que perteneció a la contra o tuvo relaciones con la contra o vivió en las zonas donde operó la contra y que hemos verificado con bastante convicción que fueron motivados políticamente que fueron ejecuciones perpetradas por el estado o por paramilitares una cifra así Carlos Fernando solo se había visto al inicio de la transición en Nicaragua en los años 90 porque porque había sucedido tantos asesinatos en los 90 por una diversidad de razones el estado no le dio las condiciones adecuadas de seguridad a los ex-contras fueron eliminados sistemáticamente porque ellos representaban una amenaza para el futuro de la llamada democracia por sus demandas creo y sobre todo Nicaragua era un país realmente joven y nuevo en estas situaciones de atender una situación de posguerra hay que entender que toda esta historia y la justicia transicionar Carlos Fernando inclusive es posterior a la desmovilización de la contra en Nicaragua entonces fuimos muy naif muy inocentes en eso y en el camino se fueron aprendiendo cosas pero ahora quedan muchas lecciones uno de los pocos casos en los que hubo una investigación estatal entró a jugar su parte la justicia fue la masacre del Carrizo que ocurrió después de las elecciones de 2011 en el departamento de Madrid ahí lo que ocurrió fue que hubo una colusión entre policía FSLN e incluso las autoridades del Consejo Supremo Electoral hubo un juicio hubo culpable la pregunta es ¿se hizo justicia? Evidentemente no y como ves en el documental la familia realmente se siente profundamente defraudada por la falta de justicia se siente humillada por como el Estado gestionó la acusación y la condena de los victimarios pero sobre todo el caso del Carrizo también demuestra la capacidad sistemática del Estado nicaragüense de no proveer justicia por supuesto pero también representa un ejemplo muy claro de lo que sucede ahora que son operaciones conjuntas entre líderes entre los líderes políticos a nivel local del Frente Sandinista entre la policía entre paramilitares que son una combinación de sicarios con paramilitares y entre la logística e inteligencia que le provee el ejército porque yo lo que insisto Carlos Fernando que es imposible asumir la represión o entender la represión en el campo sin el involucramiento del ejército que tanto se da hasta donde está metido el ejército es lo que no podemos investigar ahora porque no nos van a dar la oportunidad de que vengan investigadores internacionales y nacionales y se movilicen libremente en Nicaragua y levanten los testimonios de las víctimas la versión oficial del ejército al menos la que le brindaron a Confidencial hace unos meses cuando se investigó las últimas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el campo ha sido de que sus tropas no estaban operando en las zonas donde se llevaron a cabo esas muertes en el documental aparecen testimonios de campesinos que dice el ejército pasó aquí toda la noche luego vino la policía ustedes lograron recabar elementos indicios pruebas que abonen a esclarecer realmente cuál es el papel del ejército si existen o no pruebas sobre su participación en estos hechos recabar pruebas para nosotros excede lo que es elaborar un documental porque las pruebas científicas y técnicas tienen que ser recabadas por el ministerio público que sabemos que no lo hizo como debía de ser la prueba que tenemos nosotros y ofrecemos en el documental es el testimonio de las víctimas pero no solo de ellos sino que nosotros también logramos hablar con gente de las comunidades y la matriz explicativa que te encuentras en esa comunidad y en las comunidades es que fueron operaciones del ejército y nosotros no podemos apelar a decir de que los testimonios de las víctimas y los testimonios de los comunitarios es falso porque es lo que tenemos en un estado que está completamente inhabilitado para buscar la justicia y buscar la verdad Javier la primera parte de este documental habla sobre la contra en los años 80 un ejército de más de 20.000 hombres un ejército campesino financiado por Estados Unidos pero también ven con su liderazgo territorial al frente de esas tropas y la gente cuando ve el documental dice ¿y a dónde están hoy los sobrevivientes? esos líderes de la contra que sobrevivieron la guerra y que sobrevivieron después las ejecuciones extrajudiciales y ve que hay unos que están en la coalición el comandante Flay Johnson por ejemplo el comandante Rubén está en Sepolele hay muchos otros que están en el propio frente sandinista ¿qué queda de la contra como fuerza política? ¿o es que fue alguna vez una fuerza política? yo creo que el elemento principal que uno ve a través del documental y de las conversaciones porque tuvimos una serie de grupos focales y talleres con los ex-contras es que lo que queda de ellos como fuerza primero militar y luego política es que fueron engañados y manipulados que las élites políticas y económicas realmente nunca dieron un escenario de entender y asimilar las demandas que ellos tenían primero como grupo militar luego como grupos rearmados y luego y en el medio como grupos políticos a mí lo que me queda personalmente es un sentimiento de frustración en términos de que creo que no le dimos a esta gente el espacio político económico y social que ellos requerían no valorizamos o no revalorizamos al campesino como un sujeto social y como nos dijo Telma Mejía en un Telma perdón Telma Montenegro en un lindo mensaje no vimos al al campesino después de los 90 como un actor potente de cambio social y solo solo se le vio como un actor político donde se jugaban posiciones y ciertas prerrogativas estando o no estando con ellos yo espero que yo he recibido muchos mensajes a través del comandante Johnson de ex contra están muy emocionados haber entrevistado al comandante rojito fue una emoción muy grande para el equipo porque tuvimos que el equipo tuvo que meterse bastante adentro en el monte para lograr esa entrevista y todos han enviado mensajes y sabes lo que nos han dicho ahora Javier ahora el paso que a través del comandante Johnson el paso que queda Javier es que ellos comiencen en sus cabezas a recordar a quienes mataron donde los mataron y por qué los mataron porque esa va a ser la cifra verdadera que ustedes van a manejar y ellos están en una actitud a partir del documental de retomemos esto veamos cuántos fueron asesinados y veamos qué se puede hacer por ellos en términos de justicia los autores de este documental como se dice al final están en reserva para proteger su integridad pero es un producto es una producción de expediente público el medio que vos dirigís cómo se hizo este documental cuánto tiempo le tomó realizarlo esto se hizo durante los años digamos de la rebelión de abril o es anterior fue complejo porque se hizo absolutamente ya varios meses después de la rebelión de abril entonces era un tema que yo tenía en mi cabeza desde hace más de 20 años fue un tema que curiosamente la primera vez que escuché del asesinato de contra fue a través de una conversación que tuve con Félix Maradiaga Félix en ese tiempo trabajaba en Matagalpa con los desmovilizados de guerra y en un momento él me dice Javier sabes que nadie le está poniendo atención al tema de los asesinatos de los contra Carlos Fernando eso fue por 1997 y desde ahí me quedé en la cabeza con eso hasta que se dio la oportunidad a través de una iniciativa de construcción de memoria histórica luego otras organizaciones quisieron involucrarse en esto porque consideraban que el contexto de demandar derechos humanos de no repetición y de condiciones de no repetición ameritaba un trabajo como esto nos llevó alrededor de 16 meses este trabajo también hay que tomar en cuenta que fue posible porque ya nosotros habíamos desplegado una cantidad de investigadores de investigadoras todas fueron mujeres periodistas a los municipios visitamos ellas visitaron 17 municipios todos los municipios del norte fueron a río San Juan estuvieron en varias zonas donde de donde proviene buena parte de los ríos del movimiento campesino entonces ya teníamos un acumulado documental testimonios que ayudó mucho en la producción misma del documental a mí me apena mucho Carlos Fernando que nos podás invitar a la realizadora de este documental a la periodista jefa de nuestro equipo una periodista con más de 30 años de trayectoria que ella fue la que organizó los reportajes que ustedes pueden ver en nuestra página web participaron chicas que ni siquiera habían salido de la universidad en ese momento Carlos Fernando y ellas muy valientes fueron en las camionetas inclusive en algún momento me dijeron Javier ¿sabes qué? no conviene ir en camioneta en transporte privado y agarraron sus cosas y se las escondieron no sé a dónde y se subieron a buses para llegar a los lugares donde obtenían los testimonios ellas hicieron un trabajo maravilloso en un contexto como ese ¿ah Carlos Fernando? eso es lo que dice Javier Meléndez sobre el documental Nicaragua Campesina La Nación Ajena que pueden verlo completo en la página de expedientepublico.org Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente espero que no estén como los oficialistas y los yoquepiardistas y sigan cuidándose ustedes y a los suyos Esta semana a la dictadura no le quedó de otra que dar su brazo a torcer y autorizar la entrada de casi 200 nicas que mantenía por la fuerza varados en el exterior Los cínicos del Carmen argumentaban que no podían permitirles el ingreso porque a esa gente no se le habían hecho las pruebas adecuadas para ver si eran portadores del COVID-19 o no O sea exigían a otros gobiernos algo que ellos no hacen ni a la gente que tienen dentro de Nicaragua a quienes les mezquinan las pruebas y les mienten en cantidad de contagios y de muertes En otra nota relacionada países como Japón y ahora también los que conforman la Unión Europea ya han hecho oficial que no recibirán viajeros de Nicaragua ¿Por qué? Pues porque por supuesto el resto del mundo no se cree el cuento del modelo ejemplar de salud en familia y comunidad con el que Ortega y Murillo camuflan su plan de propagación del coronavirus Nos ven como apestados gracias a la dictadura sandinista y no serán los únicos países que lo hagan Al final debido a que estúpidamente este régimen no quiso aplicar el distanciamiento social ahora el resto del mundo nos lo aplicará a nosotros Encima de esta problemática o más bien dicho por debajo descansa el problema de fondo de Nicaragua El inepto totalitarismo responsable de tanta desgracia La pandemia no debe opacar el hecho de que vivimos como país sumidos en la impunidad sin garantías ciudadanas ni derechos humanos y como resultado de eso tenemos montones de nicas secuestrados pues si no tienen delito ni razón de estar encarcelados no es otra cosa que secuestro La mayoría jóvenes muchos de ellos han sido secuestrados más de una vez y el sistema corrupto de injusticia los sigue condenando Necesitamos sanciones para el poder judicial y presión nacional para liberar a nuestros hermanos para que todos recuperemos la movilidad tanto dentro como fuera de nuestra patria sin ser considerados criminales o apestados y eso solo lo lograremos saliendo de esta dictadura Bueno eso es todo por hoy cambio y chao Así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua Costa Rica España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches nos vemos en el próximo domingo en el próximo domingo CC por Antarctica Films Argentina